¿Te ama la mami Dioses? Sí. ¿Te ama? Sí. ¿Mucho? Mami. ¿Te ama la mami Dioses tío o no te ama? Sí, no. ¿Te ama o no? Sí, no. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué mismo? ¿Sí o no? Sí, no. Sí, no. ¿Te ama la mami Dioses tío? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, no. ¿Sí o no? ¿No te ama? ¿Por qué no te ama? Que te eche peña. ¿No te ama? ¿No te ama? ¿Que te eche peña? Sí. ¿Sí te ama mucho? Mami no. No. ¿No te ama? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, a silencio. ¿Por qué no te ama? Mami. 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 Dame un pico yo. Mami. Mami. ¿Dónde, mamá? Mami. ¿No te ama la mami Dioses? No. ¿Por qué? A ten. ¿Por qué? Sí, sí. La popó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te ama la mami Dioses? No. ¿Sí no? Sí, no. ¿Te ama o no te ama la mami Dioses? Mami. Mami. ¿Ah? Mami. No hay. ¿Y tú la amas a la mamita? No. ¿Ah? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y lo amas al Bonnie? No. ¿No lo amas al Bonnie? No. Oh, llora el Bonnie, llora. Llora Bonnie, llora. Llora Bonnie, llora. El Bonnie va a llorar. ¿Y lo amas al papi Nelson? No. ¿No? No. ¿A nadie amas? No. ¿Por qué? No sé. ¿No te gusta irte a la Ponce? No. ¿No? No. No. ¿No lo amas a la Ponce? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí la amas a la mami Dioses? A la Ponce. ¿Y la Ponce? ¿Sí la amas a la mamita? A la Ponce. A la Ponce. Sí. ¿La amas a la mamita? A la Ponce. Mucho, Dile. ¿La amas a la mamita? No. ¿No? No. ¿Y la mamita Dioses sí te ama? No. ¿No te ama la mamita tú? No. ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Por qué? Sí la amo, Dile. ¿Por qué no te ama? Sí la amo, Dile. ¡Papi! ¡Mande! ¡Papá! ¡Mande! Te amo, Dile. ¡La amo! ¿Mucho? ¡Papi! ¡Mande! ¡Mamá! ¡Mande! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te cagas! ¡No! ¡No te caigas! ¡Mamá! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ve, bebe, bebe! ¡Va, mami! ¡Di adiós! ¡Hola! ¡Di adiós! ¡Papi! ¡Di adiós! ¡Mira aquí! ¡Chao, chao! ¡Se acabó! ¡Oche! ¡Oche! ¡Mami, oche! ¡Llámala, llámala! ¡Oche! ¡Ven, mire! ¡Llámala, llámala! ¡Mami, Dios, eh! ¡Oh, mami, oche! ¡Se acabó la noche! ¡Videos de la mami, Dios! ¡Ya vamos a poner el video de la mami, Dios! ¡Otra! ¡Ya! ¡Papita! ¡Ay, uy! ¡No la muerdas, hombre! ¡Es un palito, ¿sabes, con la ñana? ¡Y tú, mi pota! ¡Y yo, yo! ¡Yo soy un huecito carnudo! ¡Un huecito blanco! ¡Ya, ok! ¡No lo viene de papi! ¡Diga, Dios! ¡Ay, a ver, a ver, mira cómo canta, mena! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡A ver, canta! ¡Na, na, 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 na! ¡Canta Barcelona, a ver! ¡Y dice uno, y dice dos, y dice tres! ¡Canta con el chavo! ¡Y dice uno, y dice uno! ¡No canta! ¡No canta! ¡Corta! ¡No es torta! ¡A la tía Yuli! ¡La tía Yuli! ¡Di, di, di! ¡Quiero torta! ¡Torta! ¡Torta! ¡Por...